¿Puedo tener un molino de viento en mi hogar o pequeño emprendimiento? Descubre la energía minieólica. ¿Quieres aportar tu granito de arena a la lucha por el cambio climático? ¿Quieres vivir de un modo más sustentable? La energía eólica puede ser la respuesta que estás buscando. Aplicada a pequeña escala, podrías instalar un molino de viento en tu hogar o emprendimiento que cubra tus necesidades de energía. ¿Nos acompañas en esta aventura? Lo primero que debes valorar es ¿Tienes viento suficiente? Esto significa que haya buena corriente de viento en el lugar donde se quiere instalar el equipo. Viendo un mapa de vientos, podemos hacer esta comprobación. Averigua si las instituciones que se encargan de la gestión de la energía de tu localidad cuentan con esta información. En segundo lugar, ¿Tienes el permiso para colocar el equipo y hacer la instalación? Busca y revisa la normativa que establece las limitaciones a la instalación. Esto, generalmente, es aplicable en zonas habitadas. Sin embargo, si vives en el medio rural, es posible que no necesites de un permiso. Otro elemento a tener en cuenta. ¿Tienes acceso a la red de electricidad? Esto significa que la casa o lugar donde quieras instalar el molino puede estar ubicada en una zona rural donde no hay red eléctrica para abastecerte. O puede encontrarse en un lugar en el que, si bien ya tengan acceso a la red, igualmente quieras instalar un molino de viento. Para ello, puedes utilizar un software de uso libre denominado Homer, que se puede instalar y permite valorar la viabilidad de los proyectos eólicos. Existen tutoriales en línea disponibles para su utilización. ¿Cuál es el lugar óptimo para instalar el equipo? Busca mapas orográficos del terreno para encontrar el mejor emplazamiento. Observa los obstáculos al viento, como por ejemplo, si se está en una zona habitada o con construcciones que puedan afectar negativamente la cantidad de viento que recibes. Luego, mide el recurso del viento durante unos seis meses para confirmar la elección del lugar. Esto se realiza mediante la instalación de una torre meteorológica. Esta torre puede hacerse en casa. Existen tutoriales disponibles. ¿Qué cálculos debes hacer? Debes definir la altura que tendrá el molino. Para pequeños generadores, se requiere generalmente una torre de 10 a 12 metros. Sin embargo, lo ideal es que sea más alta y se encuentre a una altura de 20 a 24 metros. ¿Cuánta energía se producirá? Existen herramientas que nos ayudan a evaluar la cantidad y calidad del viento. Comparando con nuestro consumo energético, se puede conocer el grado de cobertura de nuestra demanda de energía que el molino nos proporcionará. ¿Puedes asumir la inversión? Debes valorar el costo de instalación, el costo de mantenimiento, la energía que te ahorrarás, así como también analizar en cuántos años podrás recuperar la inversión realizada. Para ponerlo en marcha, si bien puedes hacerlo por ti mismo, también puedes consultar a una persona especializada en la instalación de equipos de energías renovables que conozca y te facilite la instalación. Optar por fuentes de energía limpia y renovables no solo permitirá un uso más eficiente de la energía que consumes, sino que ayudará a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático. Las personas necesitamos de la energía para vivir, pero el planeta también necesita de nuestra ayuda. El recurso del viento ya está disponible, entonces, ¿por qué no aprovecharlo? El recurso del viento ya está disponible, pero el aur memories. Pero es que el primer concepto de energía limpia y atrapa la energía armugilante.